A partir del lunes, Argentina va a necesitar unos pactos de la Moncloa, que son esos acuerdos que permitieron que España hoy sea un país próspero al que tantos argentinos quisieran o quieren o están emigrando. Entérate por qué es muy difícil que eso pase en la hora de Maquiavelo. Este domingo, a las 22, no te lo podés perder.